Dale likes a mi video, suscríbete a mi canal No puedo perdonar una infidelidad Rodrigo Amo a ese hombre o amo a esa mujer Pero no puedo perdonar una infidelidad Bueno, o mi pareja no me perdona una infidelidad Eso me decía un hombre ayer El perdón Si tú eres hombre y me dices Rodrigo, no entiendo por qué no puede perdonarme mi mujer una infidelidad Si yo la amo, ella me ama Cometí un desliz Y le está costando tanto perdonarme Claro, ella de pronto te ama Y se encuentra de vez en cuando pensando En lo que pasó, en que tú te fuiste con otra mujer Y en su mente se representa que te acostaste Y que hiciste con esa mujer todo Y quizá más de lo que haces con ella Se representa tú teniendo sexo Entonces se llena de rabia, de ira, de coraje Se enoja contigo Entonces te ve, te ataca sin ningún motivo Porque está haciendo su propio proceso de sanación y de perdón El perdón de la infidelidad no es fácil Pero tú que eres hombre, ¿no? Y le has sido infiel a tu esposa Y decís Pero ¿cómo puede ser que no me perdones, Rodrigo? Ponete un poco en la piel de tu esposa Imagínate si vos te enterás en este momento Que tu esposa O tu compañera O tu pareja Te fue infiel con otro hombre Durante algunos meses ¿Vos la podrías perdonar inmediatamente? Si vos haces este ejercicio mental de puro corazón Con puro corazón Te vas a dar cuenta que Te vas a ser más jodido como hombre Por tu ego Y por tu machismo herido Perdonar que Lo que le está costando a tu esposa O lo que en general le cuesta a las mujeres A los hombres les cuesta más el perdón Los hombres no perdonan Les cuesta muchísimo Entonces tú dices ¿Pero cómo no perdona? ¿Y tú perdonarías rápido? ¿Perdonarías en el mismo tiempo? No Los hombres les toma Dos, tres y cuatro veces más tiempo Que a las mujeres perdonar ¿Y simplemente por qué? Porque no enfocan Lo más importante que es el amor Enfocan Desde el machismo Desde el ego herido Desde que ella ha elegido otro hombre Para tener sexo Entonces tiene que pagar Y muchos hombres si pudieran La llevan a la plaza pública Y la queman En una hoguera Como a las brujas Hace 500 años A las mujeres A pesar de decir que la aman Porque hay un deseo de castigar Cuando uno no perdona Alguien que fue infiel Uno tiene un deseo muy potente De venganza Y de castigar a la persona Y en los hombres Es más potente Y a los hombres Les cuesta mucho perdonar Entonces tú Como decía Si eres hombre Y dices ¿Pero por qué no me perdonas? Si el amor es lo más importante Y si a ti te pasara lo mismo ¿Cómo no perdonarías? Por ser hombre Por cuestiones de macho Y por cuestiones de ego Te costaría tres veces más tiempo Si tu mujer Le costó tres meses perdonarte Tú estarías un año Reprochándole cada vez que discutí Que ella fue infiel Que hizo esto Que hizo lo otro Que te traicionó Que cómo lo pudiste hacer Que eres una puta La cuestión Que hay un denominador común Entre hombres y mujeres Que buscan perdonar la infidelidad Que es ¿Qué cosa priorizamos? ¿Qué cosa es lo primero para nosotros? Si es el amor Estamos cerca del perdón Si tú dices Es el amor Pero tengo un deseo Enorme de castigar a la persona No puedo estar en paz Bueno Quizá el amor Deja de estar en primer lugar Y lo primero Es tu ego herido Esta persona me hirió Fue infiel Tengo toda la razón del mundo Tiene que pagar No puedo perdonar Entonces si no priorizamos el amor Y priorizamos que estamos heridos Nos va a costar mucho perdonar Y los hombres suelen anclarse En esa posición de Estoy herido Todos se van a reír de mí El machismo No como esta mujer Una mujer le puede hacer eso a un hombre Una mujer que hace eso es una puta Etcétera, etcétera Pero resulta que no ponemos el amor Primero que todo Y cuando Se disuelve la relación Y pasa el tiempo Porque no se pudo lograr el perdón Resulta que tú te das cuenta Como hombre en algún momento Que perdiste una gran mujer Que simplemente se equivocó Y con esto yo no estoy haciendo la defensa De los hombres o mujeres infieles Sino estoy poniendo el amor Por sobre los otros errores Que cometemos los seres humanos Porque nadie es perfecto Entonces una persona puede ser una gran persona Puede amarte Y puede cometer una tontería Porque somos seres humanos No, no somos dioses Somos seres humanos Tenemos luz Tenemos oscuridad Entonces en un momento De crisis de pareja De pronto aparece otro hombre Le halaga el oído a una mujer Una mujer dice ¿Y por qué no? Vive el momento sin reflexionar Y ahí está la infidelidad Y después viene el arrepentimiento ¿Qué hice? Pero es que si amo a mi marido ¿Cómo pude hacer semejante locura? Entonces Cuando pasan los años Y ese hombre perdió a la mujer Porque no la pudo perdonar Ahí ese hombre se da cuenta Que perdió un gran amor O cuando pasa el tiempo Pasan los meses Pasan las semanas Bueno, ya no estoy con esta persona Pero sigo pensando en ella, Rodrigo ¿Por qué pienso y pienso Si ella se No sé Tuvo una relación sexual Con un amante Tres, cuatro veces Y no la puedo perdonar Y no puedo parar de pensar en ella Y la terminé Y no la quiero ver más en mi vida Porque estás enamorado Porque hay amor todavía No es que solamente Es la obsesión Porque tú estás herido Por lo que te hicieron En muchos casos Hay amor Y cómo si ese amor Todavía te hace pensar Meses después En tu mujer Cómo no has podido Priorizar ese amor Para trabajar el perdón Yo entiendo Que primero El primer día El segundo día Que uno se entera De una infidelidad Es muy difícil Hablar de perdón Porque uno está Está que explota Yo lo entiendo Pero a medida Que pasan los días Y cuanto Menos días sea Mejor Porque tú vas a cometer Menos errores Hay que empezar A pensar en el perdón Y trabajar con alguien Que te ayude A encontrar Si es que tú No puedes contigo mismo El perdón Buscate un terapeuta Buscate personas Que hagan este mismo trabajo Como yo Que ayude A que tú No cometas más errores Porque tú puedes tener razón Te fue infiel la persona Pero si tú No puedes perdonar Vas a destruir Lo que queda de la relación Y puede ser Que quede mucho Puede ser que Todavía Si tú haces las cosas bien Y la otra persona también Van a estar juntos En la vida 50 años más Entonces vas a destruir mucho Puede ser que no haya nada Que se acabó la relación Y estaría bueno Ver el panorama A ver ¿Cuál es el panorama? ¿Me fue infiel? Sí Pero puede ser Que no me ame más Entonces eso también Hay que verlo Y tomar algunas decisiones Que tienen que ver Con la sanación Y en algún punto Vas a tener que perdonar Para Por ti Para poder llevar adelante Tu vida Y cambiar la vibración Y conocer otra persona Si es el caso De que la persona Que te fue infiel No te ama más En mi experiencia Las personas que Son infieles No pretenden Dejar a la pareja Es una reacción Frente a una crisis O un bloqueo Algo que no está Funcionando bien En la relación Y por supuesto Que yo no defiendo A la persona Que ni ataco Ni defiendo Digo Son cosas que pueden pasar La persona infiel Suele no querer Dejar a la pareja Pero suele tampoco No tomar las decisiones Correctas Si no No sería infiel Para solucionar El problema Dentro de la pareja El proceso del perdón Va a durar meses Porque El que quiere Perdonar en tres días Le va a fallar Al cuarto día Se va a sentir Frustrado Frustrada Porque de pronto Tú te vas a acordar Lo que te hizo O al primer intercambio De palabras Por cualquier cosa Por si Tú abres la ventana Hay calor Y tu esposa te dice Hay frío Me parece No Mira el cielo Como está Está despejado Hay calor No hay frío Entonces tú Como te contradice Vas a decir Pero tú te acostaste Con otro hombre Y te vas a enojar Y te vas a cabrear Por una tontería Y la vas a atacar Y tu esposa va a llorar Y te va a decir Que tenés razón Pero que basta Si hay amor Todo se puede superar Si no hay amor Y anteponemos Nuestro orgullo Vamos a destruir Una gran relación De amor Entonces hay que pensar Hay que pensar Yo no estoy justificando A la gente infiel La persona ha hecho Lo que ha podido Quizá Seguramente se equivocó Pero si anteponemos El amor Al orgullo Y al ego Herido Podemos salvar Una relación Que vale la pena Ahora Si no lo podemos hacer Vamos a destruir Todo nuestro mundo No Rodrigo Destruyó nuestro mundo Esa persona Que fue infiel Si Destruyó el 50% Del mundo De ustedes Ok Pero tú estás destruyendo El otro 50% Con tu falta de perdón Y le puedo contar No me voy a extender mucho Pero les puedo contar 10 casos más o menos De personas Que como no pudieron perdonar Destruyeron todo Y después se arrepintieron Hombres y mujeres ¿Cómo pude ser tan tonto De no perdonar Y perder a mi mujer? ¿Cómo perdí a mi hombre Porque no pude perdonar? Entonces el perdón Es un proceso De meses Donde hay que aprender A estar en paz Con el recuerdo Y con uno mismo El recuerdo no se puede borrar La infidelidad no se puede borrar Pero uno puede aprender A vivir en paz Y además los dos Tienen que tener Un cambio de actitud Cuando una persona Es infiel Es que algo está fallando En la pareja Entonces habría que trabajar También en la pareja En qué cosa no está bien En qué cosa No está funcionando De una manera armoniosa En algunos casos La pareja está aburrida Está bloqueada No hay pasión Se ha muerto la pasión Hace tiempo El sexo es monótono También es Es básico Es cuadrado Entonces La persona De pronto conoce Otra mujer De pronto conoce Otro hombre Y empieza a experimentar Cosas Y se deja llevar Y ese dejarse llevar Hace que la persona Termine en la cama Con otra persona Y después Se ponen a pensar Uy ¿Qué hice? Porque esto es lo que suele pasar La persona infiel Suele volver Con la pareja Suele no querer Dejar a la pareja En algunos casos Se da Deja a la pareja Porque se enamora De otro hombre Otra mujer Puede ser Por eso es importante Chequear Esa persona Te sigue amando Sigue poniendo energía En la relación Se arrepintió Está dispuesta O dispuesto al cambio Si bueno Entonces ¿Vos estás dispuesta Al cambio A poner el amor Por encima de todo? Si vos decís sí Hay que empezar a trabajar En un proceso de sanación Y de perdón Si vos decís no Porque este hombre Es un hijo de puta Fue infiel Rodrigo No lo perdono Bueno Vas a destruir todo No fue él Con su infidelidad Él destruyó parte De la relación Ok Tú vas a destruir todo Lo que queda Lo vas a destruir Y te vas a destruir A ti misma Entonces hay que pensar Entonces hay que pensar Sugerencia Hay que pensar Porque no trata Todo esto Solamente hacer Una limpieza energética Un ritual de amor Y hacer Una visualización O hacer tal o cual Trabajo Hace falta Primero entender Que acá Tiene que haber Un cambio En la relación En uno mismo Que tiene que Transmutar Ese deseo De castigo Ese deseo De venganza Por Digamos Un estado mental Más saludable Aprender a estar en paz Por Energías de paz De equilibrio Dentro de uno Porque De los recuerdos Del pasado Te vas Te van a venir a la mente Ahora Si tú no sabes Estar en paz Con el recuerdo Le vas a estar Reprochando a la persona Diez años El asunto Y vas a joder Las cosas La vas a joder Tanto Aunque pudieras Tener razón Que fuiste traicionado O traicionado Que tu pareja Un día se va a cansar Y te va a mandar a la mierda Como Como he visto últimamente En una de las personas Que atiendo Te va a mandar a la mierda Rodrigo Al final Me fue infiel No lo pude perdonar Dos años Y me mandó a la mierda Tenía razón yo No Lo volviste loco dos años Lo volviste loco dos años Tenés toda la razón Pero de que sirve Tener toda la razón Si uno quiere castigar Dos años a alguien No lo puede perdonar Y arruina todo De nada sirve Tener la razón Por eso Que es lo primero Es el amor Si es el amor Te vas a conectar O vas a estar cerca Del perdón En un proceso Busca ayuda mía O de las personas Que hacemos esto O por ti mismo Por ti mismo Perdón O por ti mismo Si lo más importante Es tu ego Y tu orgullo herido Vas a destruir todo Y te vas a joder tú Te vas a joder Lamentablemente